Te voy a decir quién creo que es. Cuauhtémoc Blanco. ¡Cero! ¿Con quién? Con Cuauhtémoc Blanco nunca echaron tacón. ¿Quién es? Cuauhtémoc Blanco. No lo conocemos. No, no me digas, ¿esto es verdad? Es que Galilea es muy joven. Cuauhtémoc Blanco. No, 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 ¿en serio no sabes quién es Cuauhtémoc Blanco? No. ¿No reconoces esta figura? No. ¿Así? Cuampa. Cuampa. Cuampa no. Cuampa no. Cuampa. No, lo van a clausurar. Mira, lo voy a salvar. ¿Lo vas? No. Lo voy a salvar. ¿Digo qué? ¿Qué? Ya le dije. Ese muchacho que está ahí. Ya se le pasó la información. Ya se le pasó lo que se echa mal. Lo queremos saber. ¿Chupica? ¡Vamos de la gráfica!